¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenchkiller y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal. Estamos en el héroe regional, donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación, para variar, desde primera hasta la séptima. Estamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. ¡Es más, bros! Estamos acercándonos al mes de agosto del año 2021 y no tenemos noticias, ni de leyendas Pokémon Arceus, Arceus, como queráis, ni tampoco del remake de Sinnoh. Es una putísima locura. Hay gente que está contenta en plan, bueno, no hay noticias porque quieren esconder el juego y así cuando juguemos no tenemos spoiler. Y así lo pasamos mejor. Hay que tenerlos bien gordos para decir eso. Evidentemente, cuando quieres comprar algo, por lo menos, necesitarás saber, sin spoilers, qué características va a tener dicho videojuego y demás, ¿no? Para decidir si lo compras o no. No por llevar el nombre de Pokémon, vamos a ir a comprarlo como locos. Yo sí, porque me dedico a ello, pero habrá el 95% de la gente que necesite saber algo. Espero, por favor, que sea cuanto antes. Gracias. Tenemos a Germán en el trono. Y ojo, porque nadie está diciendo nada sobre él, pero lleva ya tres victorias por aquí. No es que sean demasiadas todavía, pero no es que lleve tres. Es la manera en la que juega, la manera en la cual las consigue, que es espectacular. Predicciones y equipazos de diez. Va a traer a la región de Teselia, como veis está el Andorrus Teselia, y va a traer al clásico Pokémon que representa al tipo planta. Muy bien, está Ferrozar por aquí. No, no es Ferrozar, coño, me lo teta. Parece mentira, por Dios. Y luego, tenemos de aspirante a Fernando, que normalmente, normalmente Fernando es el de los cojones colgando. Os voy a decir una cosa. A Fernando no le cuelgan los cojones. Fernando se los está pisando, porque va a traer a la región de Yoto de aspirante. Y hay que tenerlos bien largos y bien gordiños para traer a Yoto siendo aspirante. No sé que acabará aspirando o no. El caso es que quiero verlo cuanto antes. Vamos a darle al play. Mucha suerte para Germán. Mucha suerte para Fernando, que lleva un equipo además muy bueno. Está Togetic. Recordad que a Togetic lo estoy utilizando yo bastante en Espada y Escudo, o en Estafa y Esburdo. Y allí, ojito, 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 ojaldre. Lo que aguanta ese monstruo. Va a entrar el Pokémon que representa un B. Entra un besito, Quagsire. Y tenía, porque ya no, el casco dentado. Mi ensao maravillao siempre va a ir con Vidasfera, la habilidad Regeneración. Con lo cual va a golpear y luego se va a recuperar al entrar en la Poké Ball. Y evidentemente golpea más fuerte gracias a la Vidasfera. Y Daibeltal va a perder vida por la Vidasfera, pero al entrar en la Poké Ball recuperará un 30% de sus puntos de salud. Me encanta el mi ensao maravillao. Va a entrar Ferrozor. Eso quiere decir que va a tener el Atigashu. O no. A lo mejor es para meter miedo y poder con las rocas. O para meter otras cosas. Veremos si alguien quiere abrazar a este cactus, a esta sandía puntiaguda. Y entra Togetic. A Togetic yo lo utilizo con Llama Embrujada. Creo que puede aprender también Lanzayamas. Solo que con Llama Embrujada, al menos en octava, se puede aprender mucho más sencillo. Y evidentemente puedes nerfear el ataque especial del rival, ¿no? Y va con el Drenadoras. Creo que ha predicho ese cambio. Togetic se va de nuevo del campo de batalla. Y entra Hundun, que este sí. El perro del Averno, el perrito del infierno, va a tener Lanzayamas 100% con Firmen No Faker Senpai. Cuidado al ser la mega voluchone, porque si este Llandoros Tesselian no es Scarf, Hundun es más veloz que él. Tampoco queda bien a gusto. Dice, tengo miedo, coño, no vaya a ser que sea Scarf. Y entra Quagsire. ¡Va a colar las rocas! ¡Bueno, bueno, bueno! Ferrozor. Parece ser que no tenía rocas. Dudo que ambos tengan rocas. Tampoco es una locura llevar dos Pokémon con rocas, ¿no? Pero no es lo normal, desde luego. Va a entrar de nuevo a Togetic por si le cae un terremotamen. O también puede tener despejar. El Ida y Beltan no le va a sacar nada. Es un Pokémon de tipo Hada. De ahí que no le saque nada. Y un Pokémon de tipo Volador. Con lo cual el bichito, que para mí es el principal problema del tipo bicho, que le hace poco eficaz a la mitad de la tabla de tipos, pues, bueno, no suele ser demasiado conveniente. Está genial el Ida y Beltan porque ganas el Momentum, etcétera, como puede ocurrir ahora. Y entra Tumarill. Mi cabeza ahora mismo es un puto cacao. O sea, está habiendo tantos cambios tan consecutivos que me estoy perdiendo hasta yo. Pero no. Realmente lo están haciendo de puta madre. Sabía que iba a utilizar el Ida y Beltan. Otro Pokémon de tipo Hada. Otro Pokémon al que no le va a hacer nada. Y entra Ferrozor. Menudo equipo Voltun. Lo que yo os decía de Herman. Vaya equipo Voltun que se está marcando. En este caso solamente Stull. Porque el volteo cambio ahora mismo es... Bueno, lo hemos visto tantas veces como mi inteligencia. Con lo cual, bueno, está un poquito escaso. Pero da igual. Está ganando el Momentum. Una y otra y otra y otra vez. Togetic. Tiene despejar. Puede tener despejar. Puede tener fuego. Puede tener también respirito. Que es precisamente lo que acaba de utilizar. Si hace giro bola. Mucho daño no le va a hacer. Porque la diferencia de velocidad. No es que sea demasiado. Efectivo y Wonder. Va con el giro bola. Mira como gira el cactus. Mira como gira. Pues le ha dado. Le ha dado, le ha dado, le ha dado. La verdad es que le ha dado un poquito duro. Y ahora va a tener que decidir. Si sacrificar a Togetic. No lo va a sacrificar. De momento. Va de nuevo a descender al suelo. Porque es más veloche. Que por cierto suelo va a venir a Pokémon Master 6. Y utiliza el tóxico. Tiene drenadoras. Tiene giro bola. Tiene tóxico. Y el cuarto movimiento no creo que sea desarme. Porque creo que ya lo hubiera realizado. Probablemente sea el Latigasu. Porque al entrar delante de Quagsire y demás. Y las rocas al tener la Landorus Teselia. Me extrañaría. Pero veremos. Va con otro respirito. Madre mía. Tiene aquí. No sé. 27.200 Caramelors Halls. Está aquí. Mira como respiro. ¿Te gusto? Soy el huevito. Y así como estoy. Tengo una sorpresa dentro. Que es para cagarme enterito. En tu convento. Bien. Sigue perdiendo vida. Así que va a tener que decidir ya al sacrificarlo. Ahí está. Despejar. Estaba buscando todo el rato. El momento para despejar. Lleva haciéndolo. Desde que nació Togetic. Y aún así. No acabó de medio nacer. Porque todavía es algo feto. ¿No? Está mitad huevo. Mitad cabeza. Entonces. Tampoco sabríamos si Togetic acabó de nacer o no. Lo único que sabemos es que la acaba de palmar. Eso es 100% confirme. No fake. Así que se va la Taud. Y precisamente allí. Está el perro del Averno. Tenemos a Cancerberus. Tenemos a Kundun. O quizás Mega Kundun. Vuelve a entrar Landorus. Pero ahora le puede dar. Cuidado. Porque antes había sido una doble. Ahora no. O eso creo. ¿No? Efectivamente. Tenemos a Mega Kundun. Va a poder golpear a Landorus. Y además. Le va a golpear por la parte especial. Quien pudiera cabalgar. De quien pudiera montarse en sus cuernos. Madre mía. Maquinaison. Maquinaison. La X-Jufriation. Maquinaison. El plan de Maquiavelo. Se puede cumplir. Pulso Ombrio. Por la parte especial. Están nada más dos. Con el ataque especial de Mega Kundun. Landorus. Tesellia se acaba de ir a tomar por culo. Otro Pokémon que se va a laverno. Otro Pokémon que va a conocer a Volconion. Y también a Hitran. Victi. Victini es Scarf. Vale. Es Scarf. Ya me había ido a cojonado. Digo. ¿Entra Victini? Que estamos locos. ¿Estamos locos con Victini? ¿O qué coño? Entra Victini para desgastar. Ya sabemos cuál es su Pokémon Scarf. Y va a entrar el Mienzao. Maravillado. Que va con el Pulso Ombrio. Poco eficaz. Por ser un Pokémon de tipo lucha. Lo deja. Trecey va a tener sorpresa. No va a tener sorpresa. No va a tener sorpresa. Y el Mienzao. Se va. Pa' su casa. Pues cuidado con Victini. Cuidado con Victini. Pero bueno. Sigue teniendo la prioridad de Visar y demás. Más el Scar de Victini. Porque Victini no le puede tocar con el cabezazo zen. Y tampoco lo puede matar. Probablemente con el V de fuego ni nada. Porque es poco eficaz. Le acaba de dar duro contra el muro. Pero lanza. Madre mía. Nunca vi. Nunca vi a Mega Gundum marcarse lo que está haciendo ahora mismo. ¡Ay Dios mío Mega Gundum! ¡Ay Dios mío Mega Gundum! Pues si ese Sharp tenía la Sash. Que es lo más seguro. Creo que ha cometido un error. Porque podía haber metido a Victini. Haberle hecho el Ida y Beltal. Y luego a continuación meter a Visar. Se quedaba en Sash. Atacase con lo que atacase. Como muy mal. Que ni tan siquiera iba a quedarse en Sash. Por tener el Pulso Ombrio. Y hacerle golpe bajo. Y luego volver a meter a Victini. O sea. Creo que ahí ha perdido una gran ocasión. Me parece a mí. Vio perfectamente. El ataque de fulgur. Ha sido golpe cítrico. Aquí mi Raikkonen. Que se va a bajar del Alfa Romeo. Te va a meter en el maletero. Y va a contratar a Fat Tony. Y te va a enterrar también allá en el infierno. Es que todo te lleva al infierno. Por ti o cambio. Bueno, bueno, bueno. Esto sí que es el Bolt. Teníamos el Jutun por un lado. Tenemos el Bolt por el Orto. Y no es Usain Bolt. Que podría serlo, pero no lo es. Va a entrar Hundun. Ojito a esas rocas que ya no están. ¿Cómo lo está jugando Jotun? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo sí que me voy a quedar Jotun. Le hace lanzallamas a este ferozor. Y ferozor se va para su puta casa. Va a salir. Uy, el lanzallamas la va a reventar. La va a reventar. Ya sabéis que es de tipo planta. Riven, ¿por qué dice siempre esa puta mierda? Es un meme, ¿vale? No os rayéis. Pulso Umbrío. Tiene una defensa especial criminal. Creo que ni el Celebración. Cuidado. No, no, no. Cuidado, eh. Cuidado que esto no es una broma. Meloteta con Celebración Z. No es una puta broma, chicos. No es una puta broma. Movimiento Z de Celebración. Se bostea a todo a más uno. Más uno en puntos de salud impares. Más uno en ataque. Defensa. Ataque especial. Defensa especial. Velocidad espacial. Infiernos. Bozarrónicos. Va con el Bozarrone. Bozarrone. Contestando a más uno en velocidad. Increíble. Meloteta. Impresionante. Que este Pokémon pueda llegar a hacer algo. Lo dicho. Le queda todavía a Zumerril. Va a poder hacerle la Quayette. No sé si se lo va a cargar o no. La Quayette contra Meloteta. Gol. Bueno, 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 bueno. Yo creo que se lo cargaba igual. Porque aunque estuviera más uno en defensa física. Lo que tiene bueno Meloteta. Además de su aspecto físico. Es también. Aunque sea una tabla de planchar. Nada por delante. También nada por detrás. Pero en fin. El caso es que tiene una defensa especial bastante buenarda. Y creo que German no se ha dado cuenta de ello desde un inicio. Cuidadito. Va con el Kami Sasu-sen. Kami Sasu-sen. Para Kimi Raikoun. Uy. Para Kimi Raikounen. Y Kimi Raikounen. Antes lo había hecho bien. La verdad. Pero ahora quizás hubiera entrado bastante mejor en otro turnillo. Pero bueno, sabe que es el último. Sabe que se tenía que encerrar probablemente en ataque fulgor. Por eso ha metido a Kimi Raikounen. No ha sido el caso. Y sabe de sobra que de Kami Sasu-sen. Como no retroceda de hidroariete. Lo va a mandar para el co... Bueno. De hidroariete. De hidroariete. O de hidrovórtice abismal. Porque esta va a ser una hostia abismal. Revenge es abismal. Abismal mis cojones. Es abismal. O sea. Victini. Hostia tambor Z. Hostia tambor Z. Tambor Z por si acaso. O sea. Esto es en plan. A bueno se me cuida. ¿Vale? Bien. No es el hidroariete abismal. Es el tamborilero loco. Con lo cual. Bueno. Pierdes la mitad de la vida. La recuperas. Y luego haces el tambor. Siempre te vas a quedar a mitad de vida. Y te aseguras el tambor. Y vuelvo a meter crítico. Y vuelvo a meter crítico. Y Fernando. El de los cojones. Que se los va pisando. Cuando va caminando. Acaba de llevarse la victoria con Yoto. Bueno. Bueno. Pues ya esta. Fernando la proxima semana con Kalos. El de los cojones largos. Bueno. Esto es increíble. Esto es increíble. Fernando. Vaya pedazo de partida. Vaya pedazo de equipo. Vaya pedazo de jugadas. Gracias a German. Gracias a Fernando. Por este espectáculo. Es que ha sido increíble. Me he quedado sin palabras. Menudo combate. Acabamos de ver. Y espero que todos lo hayáis gozado. Una cuartísima parte. O que lo he gozado yo. Porque entonces. Estaré satisfechísimo. Increíble el combatillo. Y vosotros. Si queréis enfrentaros a Fernando. Que miedo me da. Desde el primer día. Si queréis enfrentaros a Fernando. Lo que tenéis que hacer. Es seguirme en Twitter. Y retweetar el tweet. Que vais a reconocer. Extremadamente fácil. Va a poner. Héroe regional. Lo retweetáis. Me seguís. Y lo demás. Como siempre. Es cuestión de suerte. Tenéis abajo. La descripción. Todas. Y cada una. De mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de. Donasui. Digo. Perdón. Plataforma Streaming. Alternative. Pasando por mi servidor. De la discordia. Mi propio Twitter. E Instagram. Para que no os perdáis. Ningún vídeo diario. Ni tampoco. Ningún directivity. Joder. Es que me he quedado. En estado de Skog. Sinceramente. Madre mía. Que combate. Os mando a todos. Un saludito. Y un abrazo. Fortísimo. Y nos vemos. Cuando queráis. Hasta otra. Coño.